La gente, la gente poco a poco va despertando, muy poco a poco, muy lentamente. Poco a poco, miembros de familias van perdiendo el miedo y lo que se está viendo es que la familia le dice pero no te meten en eso, pero deja eso, pero tranquilo, pero no lo hagas, pero no, pero que nos vas a marcar a todos, que nos vas a embarcar a todos, eso es lo que está pasando. Eso es lo que vimos con la actitud de un padre exmilitar vinculado a la dictadura cubana que cuando su hijo médico decide abandonar las misiones comunistas en Andorra declaró públicamente que su hijo era un traidor. El padre de este chico, de Dariel Romero, que fungía como primer jefe de las misiones estas socialistas comunistas en Andorra y escapó con una enfermera chica, una joven enfermera en la brigada que tenían una relación sentimental. Se supone que escaparon a España y se fueron a España para poder allí recibir asilo y demás y demás y demás y demás. Esto es lo que pasa, las familias. Quien divide a las familias no es otra ola, quien divide a las familias no es la sociedad civil cubana, quien divide a las familias es la ideología comunista, es el miedo, el terror que tiene la población cubana, la sociedad civil cubana tiene miedo a la represalia, tiene miedo a ir preso, tiene miedo a ser marcado, tiene miedo a ser detenido de esta manera, como se registraron esta mañana detenciones de todos los activistas más importantes que estuvieron participando y convocando activamente a esta manifestación frente al cine Yara y frente a o en varios parques importantes a lo largo de todo el país.